Del 1 al 11 de junio se realizará la 13ª edición del Festival Internacional de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México, con un amplio programa de proyecciones y actividades cinematográficas como retrospectivas y conversatorios en diferentes sedes de la UNAM. Abril Alzaga, directora ejecutiva del festival, nos comenta del mismo. Bueno, estamos muy contentos de regresar a las salas cinematográficas. Ya el año pasado regresamos, pero regresamos con un 50% de aforo y en esta ocasión ya regresamos el 100% del aforo. Entonces, sentimos que vamos a poder ofrecer otra vez ese ambiente de ebullición, de necesidad de encontrarse, de platicar al término de una película. Sentimos que va a haber menos miedo de ese tipo de encuentros y que vamos a volver al cine. Ha representado un reto, desde luego que ha presentado un reto importante y justamente yo creo que por eso FICUNAM empieza a plantearse variantes distintas. Estamos apostándole al cine experimental, que es un cine que no vamos a ver en otros espacios y que ofrece como una diversidad mucho más amplia. Vamos también a presentar umbrales expandidos, cine expandido, que yo creo que esa es una oferta distinta y enriquecedora para los asistentes y que la experiencia cambia completamente, o más bien no se tiene la experiencia si no es presencialmente. También volvemos con nuestras conferencias magistrales o con nuestros conversatorios de manera presencial. Sentimos que eso es mucho más rico porque entonces los artistas tienen el contacto con el público de manera directa, de manera bastante horizontal y eso también para nosotros es muy importante. Entonces, ha representado retos importantes, pero creemos que la gente también está dispuesta a volver a convivir y a volver a encontrarse y creo que tenemos que estimular la creación de comunidad. El festival de unos años para acá se ha preocupado por encontrar el equilibrio y dar voz a todas las distintas miradas, que no solamente son las de hombres o mujeres, o sea, no es una cuestión binaria. Creemos que hay como muchas intersecciones, gente, por ejemplo, de pueblos originarios que a veces no tienen la posibilidad de tener una plataforma. En esta ocasión estamos trayendo trabajos de pueblos originarios, que es importante, además de mujeres, de gente no binaria, de gente a lo mejor que tienen sexualidades diversas, no distintas, sino diversas. Y creo que esas conversaciones hay que normalizarlas, hay que normalizar que hay muchas miradas, hay muchos contextos, hay muchas preocupaciones también y hay que traerlas a la mesa y aprender a dialogar con esto y a construirnos de nuevas formas también a partir del conocimiento de los otros. En ese sentido también para nosotros era muy importante volver a darle voz a las mujeres que han estado a lo largo de la historia del cine, pero que por alguna razón fueron opacadas o fueron disminuidas en la historia del cine. Hay que volverlas a traer a colación y volver a valorar la aportación que hicieron en la cinematografía, una Akinu Yotanaka, una Marguerite Duras, un colectivo Cine Mujer. Creo que es importante hacerlo. Venimos trabajando con varias sedes como el cinematógrafo del Chopo ya tiene varios años siendo sede importante del FICUNAM, pero también tenemos sedes como Tonalá, la Cineteca, la Casa del Cine, el IFAL, que vuelve otra vez a ser sede de FICUNAM. Había sido un poco postergada por la pandemia. Tenemos ahora también o reforzamos las sedes virtuales como MUBI, como Canal 22, como TVUNAM, que nos parece también importante llevar FICUNAM a otros lugares, a otras ciudades. Lo hacemos sobre todo por eso. Tenemos los pinos también, se vuelve a sumar a este esfuerzo por llevar el cine a otros lugares, el Museo Tamayo, la Casa del Lago. Vamos haciendo alianzas para presentar diversas programaciones. Cada uno tiene un perfil, cada sede tiene un perfil y vamos llevando esos pedazos de programación a estas sedes. El centro, por supuesto, está en el Centro Cultural Universitario, en donde se sumó una sede más importante, que es el pabellón de la biodiversidad. Una mega pantalla que creo que en sí misma va a ser una experiencia y queremos llevar también ahí la cinematografía de FICUNAM. Recuerde del 1 al 11 de junio el FICUNAM en su edición número 13.